¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Periodismo Sin Mentiras. Él es Craig Faller, el hombre designado por Donald Trump, por el Pentágono, por la CIA, por todos los organismos de inteligencia para llevar a cabo la operación de extracción de Jaque Mate a Maduro. Yo te voy a contar quién es este almirante y por qué fue seleccionado para esta operación de magnitudes colosales jamás lanzada por la Casa Blanca detrás para conseguir el derrocamiento de un presidente. Craig Faller saltó a la fama en 2003 cuando la invasión a Irak. Allí, él estuvo al frente del rescate de personas a través de un portaaviones. Desde ese momento cayó en el radar de los hombres imprescindibles en el ejército estadounidense. Es de ala dura, muy cercano al Partido Republicano. Es un hombre estudioso, ingeniero en sistemas, 56 años, nacido en Florida, perdón, en Pensilvania. Repito, de ala dura, abierto al diálogo, pero también aprieta cuando hay que apretar. Estuvo con el destructor USA Sailor en 2010 con el tsunami a Sumatra. Allí tuvo que rescatar miles y miles de personas. George Bush le dio esa tarea para hacerlo y lo hizo. Ahí hubo, en la isla de Sumatra más Indonesia, hubo más de 200.000 muertos. Y Estados Unidos fue al rescate de muchas de esas personas. En el terremoto de Haití en 2010, en la isla de Sumatra fue en 2006. En el terremoto de Haití en 2010 también fue comisionado. También a través del portaaviones de rescate. Allí también estuvo extrayendo cantidades de personas. 59 años. Dije que 56, 59 años. Y él es un hombre que en marzo estuvo en el Senado estadounidense. Allí le dijeron y le preguntaron los senadores republicanos del partido del presidente del país más poderoso. ¿Cuáles son los planes para frenar el narcótico, lo del narcotráfico? Él desplegó una serie de planes y dijo, además, que para Venezuela había que cercar aún más a Maduro porque estaba recibiendo mucha ayuda de China y de Rusia y que esto podría ser, en el futuro, podría ser perjudicial para los intereses del país poderoso. En ese entonces, en marzo, estamos hablando de marzo, él pensaba, Craig Farrer, pensaba que los planes para cercar a Maduro, cercar a Venezuela, no se iban a consolidar en el mediano plazo, sino que eran planes a larga escala. Él comenzó esos planes en diciembre de 2019, perdón, diciembre de 2018. Toda una estructuración del plan para ir acercándose a Venezuela. Recuerden que el Comando Sur está conformado por 1.200 marinos, hombres de tierra, y además de ello, toda una flota de aviones, helicópteros, aviones espías, y tiene la consolidación de 31 países que lo apoyan o monitorea a 31 países dentro del continente. Es una de las fuerzas más grandes que tiene el país más poderoso. Y él decía para ese entonces que el acercamiento de China y de Rusia a Venezuela, el apoyo táctico, militar, económico, financiero, de inteligencia, iba a ser perjudicial, que mientras más tiempo se esperara, mucho más difícil sería penetrar el territorio venezolano. Eso quedó allí con el enemigo invisible, con la pandemia y con el derrumbamiento de las preferencias electorales para el presidente actual. Ese plan tuvo que ser sacado de emergencia. Un plan que se iba, en principio, se iba a colocar en la mesa de ejecuciones en mayo o en noviembre. Pero en vista de que el enemigo invisible estaba minando las preferencias electorales del presidente, lo sacaron a flote. Y el presidente lo llamó y le dijo, ¿Estás disponible? ¿Estás listo? Dime este plan, explícame el plan que tienes trabajando casi año y medio. Vamos a utilizar la cortina de humo de la lucha antinarcótico, pero el fondo es Venezuela, ex Maduro. Y esto en consonancia con todo lo que ya sabemos hizo la fiscalía estadounidense a través del fiscal William Barr, le puso precio, patrocinio al cuerpo de Maduro y posteriormente en una jugada que no se entiende, que tiene un contrasentido, pero que bueno, le tienen una mano para decirle, bueno, te ponemos precio a la cabeza, pero te dejamos esta puerta abierta. Maduro la rechazó. Y es el mismo guión que se ha aplicado anteriormente en Irak, en Libia, en Panamá y todos antecedieron los pasos que estamos viendo con Venezuela. ¿Esto será preludio para una invasión pronto en el país? No te lo puedo contestar. Sería especular. Lo que sí te puedo decir de manera clara es que todo el guión se ha venido cumpliendo, se ha venido acotando, es el mismo con algunas variantes, pero es prácticamente el mismo el que están utilizando a los países antes mencionados. ¿Vendrá este destructor USA Detroit, que es el que dirige actualmente el jefe del comando sur, Craig Faller, para intervenir en las costas de Venezuela? No lo sabemos, pero hay dos interrogantes que son muy importantes que ustedes despejen y que se las voy a explicar. La primera interrogante es cuán efectivo puede ser esta cortina de humo para tapar el desastre con que se ha planificado y organizado la sanidad en el país más poderoso frente al enemigo invisible. ¿Por qué el trasfondo es Venezuela? ¿Hay intenciones verdaderamente de venir y sacar a Maduro del poder? ¿O simplemente es una cortina de humo, como lo están diciendo muchos operadores, muchos relacionistas, muchos influencers y sobre todas las cosas muchos analistas de peso en Estados Unidos? ¿Cuán desierto hay de una cosa o la otra? Lo que yo sí te puedo decir es que simplemente una hora, una hora de vuelo de los aviones espías son 40 mil dólares. Una hora. ¿Cuánto tiempo van a estar la marina, el ejército, la aviación y todas las fuerzas conjuntas? Terrestres, guaria costera, en las zonas, en la cuenca del Caribe al frente de nuestras costas con esta cantidad enorme de recursos que hay que utilizar. ¿Cuán efectivo va a ser este plan de disuasión para tapar o para que la opinión pública desvíe la mirada hacia una probable invasión de Venezuela? No lo sé. Pero lo que sí te puedo decir es que hasta los momentos, luego de que el primero de abril, el presidente del país más poderoso lanzara el anuncio, hiciera la rueda de prensa con su secretario de defensa, con el fiscal William Barr, con el asesor de seguridad de la Casa Blanca, lanzara todo este enorme caudal de información sobre el narcótico Venezuela. La opinión pública sigue preguntándole todos los días que da una rueda de prensa al presidente cómo vas a hacer para zafarte del enemigo invisible. Hay más muertes, más heridos, más cantidades de problemas y no estás solventándolo. Y ese peso parece que esa cortina de humo o ese desvío que se trató con este despliegue de fuerza hacia Venezuela parece que no ha tenido en los primeros tres días los resultados esperados. Cabe la pregunta, si no ha tenido los resultados esperados, cuánto tiempo se va a mantener esta operación y si se llegara a dar la operación de manera definitiva, es decir, de intercepción de lanchas de narcotráfico o de pararse en las costas de Venezuela y hacer de manera efectiva un bloqueo ya de manera material y concretarse. No creo. Por lo que están arrojando las encuestas y me estoy guiando por números objetivos, fiables, por gente de peso que está analizando a lo interno en el país más poderoso y a lo externo del país más poderoso, aparentemente estos primeros días de haber desviado la atención, de haber lanzado esta cortina de humo, este pote de humo, de hacer ver que van a invadir a Venezuela para tapar el desastre sanitario, no está dando los resultados publicitarios de relaciones públicas y sobre todo de opinión pública, de desvío de la opinión pública. Por eso Maduro juega la carta de lanzar a la opinión pública, a los sectores influyentes en Estados Unidos, a los sectores menos radicales, a los sectores sociales, a los sectores de la sociedad civil, le lanza la carta. Todo encuadra, todo, todo encuadra, pero nosotros vamos a seguir perfilando cada uno de estos, de estas pequeñas piezas para armar el rompecabezas. Hasta los momentos, y con esto concluyo, no parece que esté cerca una extracción, una invasión, un bloqueo naval a Venezuela, por lo que les acabamos de comentar. Pero en política todo es movible y todo es cambiante. Lo dejamos hasta aquí para que ustedes me den sus puntos de vista, sus resultados, sus observaciones, sus reflexiones y sus pronósticos sobre estas interrogantes que nos hemos planteado. Muchas gracias y será hasta la próxima.